Hey que onda amigos de Youtube, como estan? Espero que esten muy bien y que esten teniendo un excelente día Mi nombre es Alfredo Hernández y bienvenidos a un nuevo video Bueno amigos como han podido ver en el titulo del video Este va a ser un video un tanto diferente Pero igual espero que les guste mucho Y que lo disfruten y que sea entretenido para todos ustedes Y puedan conocerme un poquito mas Bueno como pueden ver en esta ocasión voy a hacer el tag del baterista Y bueno si no saben que es el tag del baterista les comento rápido Básicamente es responder preguntas que tome de varios otros videos de tags de bateristas Y lo que voy a hacer es responderlas para que ustedes me conozcan un poquito mas Y bueno vamos a empezar Vamos a empezar por la primera pregunta Y la primera pregunta es a que edad empece a tocar la bateria Bueno yo empece a la edad mas o menos de 2, 3 años Obviamente no tocaba como toca ahora Ni tocaba muy bien Pero a esa edad fueron mis primeros comienzos Fue cuando tuve mi primer acercamiento con la bateria Por medio de mis padres que ellos fueron Bueno yo creo O me cuentan que ellos fueron los primeros que me pusieron una bateria Bueno les voy a dejar una foto Para que ustedes vayan viendo a que edad empece a tocar la bateria Más o menos como de 2 a 3 años Fue mis comienzos Ok la siguiente pregunta es ¿Cuál fue la primer canción que aprendí a tocar? Pues yo esto lo recuerdo muy bien La primera canción que yo aprendí a tocar Fue la canción de Danilo Montero De Eres todo poderoso O la única razón Esa fue mi primera canción Recuerdo que fue la primera canción que me enseñaron a tocar Cuando tenía no se como unos 5 o 6 años No recuerdo muy bien O tal vez Si más o menos por esa edad Fue mi primera canción Me acuerdo que me la enseñó un tío Me la enseñó mi tío Andrés Bueno me acuerdo que esa fue la primera canción que aprendí a tocar Que tenía una intro Un verso Un coro Un puente Un solo Y todo eso Un final Me acuerdo que todo tenía algo específico que hacer en la bateria O sea tenía ritmos diferentes Tenía que hacer remates diferentes Entonces fue como que una canción que fue muy bien estructurada Que me la enseñaron Y esa fue la primera canción que me aprendí a tocar Creo que esa vez aprendí dos canciones Que fue la de Eres todo poderoso Y Eres bendito De Jaime Murret Esas fueron las dos canciones que me aprendí a tocar primero Pero la primera fue Eres todo poderoso De Danilo Montero La siguiente pregunta es ¿Cuál ha sido la canción más difícil que he tocado? Pues a lo largo de mi trayectoria De mi carrera musical hasta ahora He tocado canciones difíciles Pero si tuviera que elegir una Yo creo que sería la última que he grabado en el canal Nueva Vida De Álvaro López Y Ruesky Van Creo que ha sido de las canciones más difíciles que he tocado Porque tiene muchos cortes En toda la canción tienes que estar bien atento A que seas preciso Y que puedas ejecutar también esos fills tan rápidos Y esos cortes que están muy padres Pero a la vez complican mucho la canción Yo creo que si tuviera que elegir una sería esa Nueva Vida de Álvaro López y Ruesky Van La siguiente pregunta es ¿Quién es mi baterista favorito? En el video pasado de mi top 5 bateristas favoritos Eran mis bateristas favoritos cristianos Pero mis bateristas favoritos de siempre Son 3 No creo que pueda elegir a uno Pero les voy a hacer un top 3 No les voy a decir en orden Les voy a decir así Pero uno sería Benny Grip Thomas Lang Y Tony Royster Jr Esos 3 son mis bateristas favoritos De todo Hay muchos más Pero si tuviera que elegir Esos que ya los elegí Son esos 3 Ok la siguiente pregunta es ¿Cuál fue la primera batería que tocaste? Y bueno esta igual lo recuerdo muy bien De hecho tengo una foto Que en la foto que les mostré Esta batería que estoy tocando Fue la primera batería que toqué Si no me recuerdo Si no me recuerdo la batería esta que sale en la foto Es que ahorita no la estoy viendo Pero se las voy a poner en pantalla Era unas 5 estrellas Se llamaba así 5 estrellas creo Star Star algo así Pero es esta Esta batería que está aquí Fue la primera batería que aprendí Que toqué en mi vida Lamentablemente ya no está conmigo Esa batería creo que la regalaron O la vendieron a otra iglesia Yo no sabía Yo era un niño Pero recuerdo que esa batería estaba en mi casa Un día desperté Y ya no estaba esa batería Pero bueno esa fue mi primera batería La siguiente pregunta amigos es ¿Qué género me gusta escuchar y tocar? Bueno me gusta mucho el gospel Me gusta mucho escucharlo Y me gusta mucho tocarlo Yo creo que es de mis mayores influencias A la hora de tocar Hacer esos chops tan ricos Y esos ritmos tan padres Que me gustan de la música gospel Y bueno creo que es lo que más escucho Y lo que más me gusta tocar Y como que el más estilo que me gusta tocar Porque tomo mucho ese estilo de bateristas de gospel Y bueno lo trato de hacer mío Y trato de ejecutarlo en las canciones que yo toco Y es así como que le doy mi esencia Mi sello, mi marca personal a las canciones Así que el género que más me gusta tocar y escuchar Es el gospel ¿Canción favorita para tocar? Es la siguiente pregunta Yo creo que sin duda sería Con Raynaud de Planet Shakers Esta canción es de mis favoritas de ellos Y me encanta mucho tocarla Ya sea en la batería Ya sea en el bajo que la estoy sacando Para hacer un nuevo cover Es de mis canciones favoritas Me gusta mucho esta canción Disfruto mucho en tocarla Así que esa es mi canción favorita para tocarla La siguiente pregunta es ¿Tocas en alguna banda? Pues sí Toco en el grupo de alabanza de mi iglesia También el proyecto más reciente La banda más reciente que estuve Es solo uno Que ustedes ya conocen Algunos de los integrantes He grabado vlogs con ellos De distintas tocadas que hemos tenido Cuando fuimos al estudio A grabar unas canciones Y bueno Ellos son La banda que estábamos formando Ahorita están en una pausa Pero bueno Espero que A todos mis amigos Les haya yendo muy bien Igual con sus proyectos personales Que ellos tienen Y bueno Son de mis mejores amigos Y a los cuales Les mando un saludo Y sí Solo uno Solo uno Es de las mejores bandas En las que he estado Y que les tengo Una aprecio muy 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 grande A la banda y a ellos Así que Eso es Ok La siguiente pregunta es ¿Con quién te gustaría tocar? Y bueno Esto es Tal vez muchos de ustedes Ya lo sepan Pero tal vez no Bueno Mis amigos más cercanos Saben que me gusta mucho Marco Barrientos Me gusta Casi todos sus discos O si no es que todos Sus canciones han sido De mucha bendición Y bueno Marco Barrientos Y su banda Donde estaba Justin Julián Collazos Kate Daniel Bustamante Es mi banda favorita De todos los tiempos Que ha tenido Marco Barrientos Y sin duda Algún día Me gustaría tocar Con Marco Barrientos Es un sueño que tengo Y estaría padre Estaría padre Tocar con Marco Barrientos La siguiente pregunta es ¿Por qué decidí Tocar la batería? Esta es una Una pregunta Un tanto difícil O un tanto profunda Porque sinceramente Yo no decidí Tocar la batería Eh Ni tampoco es que Me hayan obligado Pero O sea Era tan niño Tan chico Que no recuerdo No sabía Lo que me gustaba Porque dos Tres años No sabes Ni qué onda Con el mundo Pero bueno Eh No sé por qué Eligiría la batería Tal vez la vi Y me gustó mucho No lo sé Pero yo creo que fue Dios El que eligió por mí El que me puso Eh Eh En este En este instrumento Eh Yo creo que fue él El que eligió por mí Porque yo no recuerdo Haberlo hecho Y créanme que estoy muy contento De pues Al pasar del tiempo Seguir tomando esta decisión Diario De tocar la batería Y pues bueno Pero esa es la respuesta Yo no elegí tocar la batería Sino que yo creo que fue Dios El que puso en mi corazón O el que puso ese propósito En mi vida Y yo creo que Dios Fue el que eligió esto para mí Para mi vida Porque Yo creo que Dios tiene Eh Un propósito más grande para mí Con este ministerio Y bueno Estoy luchando por alcanzarlo Y esta es la respuesta La siguiente pregunta Es ¿Cómo aprendí yo a tocar la batería? Creo que ya la había respondido Esto en la anterior pregunta Pero bueno Les voy a decir La respuesta es Que no me acuerdo Al igual que Eh Las demás preguntas No me acuerdo De lo chiquito que era Eh Me acuerdo ¿Cuál fue la primer canción Que me enseñaron a tocar? Eso sí Lo tengo muy presente Pero No recuerdo Cómo fue Mi primer clase de batería Porque nunca he estado En una escuela Ni con un maestro Eh Pero Pero yo solito He He podido estudiar Por mi cuenta Pero Obviamente yo sé Que Que sí Tal vez Me hayan enseñado Y me cuentan Que sí Pero sinceramente No recuerdo Que me hayan dicho Mira Le tienes que hacer así Le tienes que pegar aquí Y Estos cuatro tiempos Lo clásico Cuando Bueno Yo doy clases de batería Y lo clásico que yo doy Eh Pues no recuerdo Que en el principio Se me dificultaba mucho Dar clases No sabía cómo darlas Porque a mí Nunca nadie me había dicho Cómo hacerlo Entonces Era difícil Este Explicar algo Que yo no sabía Cómo me lo explicaron a mí Entonces sí Es la respuesta No sé Cómo aprendí A tocar batería Pero si sé Quiénes pudieron ser Porque me cuentan Y bueno Yo creo que De los principales Han sido mis tíos Mis primos De mi iglesia Y bueno Pero cómo No sé Pero yo creo que fueron ellos No sé cómo lo hayan hecho Pero Pero De una u otra manera Aprendí a tocar la batería La siguiente pregunta es ¿Qué batería me gustaría tener? Y bueno Esta es una pregunta muy sencilla Mi batería de ensueño Es una DW Esta batería Esta marca Perdón Es de mis favoritas Y sería igual un sueño Tener una de estas baterías Y bueno Pues a luchar Por conseguirlo La última pregunta amigos Es ¿Qué siento Al tocar la batería? Bueno Hablando físicamente Pues al tocar la batería Como es un instrumento De impacto De dar golpes Pues puede ser Hasta un punto Un tanto relajante Si has tenido un día Estresante O pesado Pues al tocar la batería Te relajas Al dar unos buenos golpes Al dar unos buenos feels Unos buenos ritmos Te relajas Y al tocar Pues físicamente Se siente Pues bien Relajarte Dar esos golpes Con todo Con todo eso Que traes dentro Que quieres sacar Y bueno Físicamente Es muy rico Tocar la batería Pero hablando Sentimentalmente Emocionalmente Como les decía Este es un instrumento Pues rítmico Pero Si puedes llegar A formar Unas ciertas Melodías Con las baterías Que al pasar el tiempo Y ensayando Puedes lograr Y bueno Yo cuando toco Trato de Pues de escuchar A los demás músicos Con los que estoy tocando Y aportar algo Y bueno Conectarme Con la batería Conectarme Con los demás músicos Conectarme Con las personas A las cuales Estamos tocando juntos Porque como ustedes saben Yo toco música cristiana Yo toco para Dios Entonces es importante Conectar Tener esa buena Esa conexión Tener una buena conexión Con los músicos Con las personas Con las cuales Estás adorando Y lo más importante Tener una conexión Con Dios Y bueno Por esa parte Así se siente Más o menos O bueno Es así como yo lo percibo Y bueno Así más o menos Se siente tocar la batería Es un rollo Pero está muy padre Ok amigos Y ese fue El tag del baterista Espero que en verdad Les haya gustado Que me hayan podido Conocer un poquito más De como pienso De cuales son mis gustos De como fueron Mis inicios En eso que es La música En eso que es La batería Y bueno Espero que les haya gustado mucho Ya saben que Pueden seguirme En mi canal de Youtube Le pueden dar like Suscribirse Aquí abajo Pueden dejar un comentario Si es que les gusta Que haga Este tipo de formato De video Dejen un like Un comentario Y bueno Sigan suscribiéndose Sigan compartiendo Con más bateristas Estoy muy contento Porque somos Más de 800 suscriptores Ya estamos A muy poco De llegar A los 1000 suscriptores Y bueno Espero que lo logremos juntos Y a seguir creciendo Y bueno Se vienen más covers Amigos Se vienen más Este Tutoriales Igual Más videos como estos Más vlogs Y se viene muy padre Este canal Espero que Que podamos seguir creciendo juntos Musicalmente Como amigos En el canal Que podamos seguir creciendo Y bueno Eso es todo por mi parte Eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho En verdad Que se hayan entretenido un poco Bueno Síganme en mis redes sociales Aquí abajo Están los links De todas mis redes sociales Ya sea Instagram Facebook Mi página de Facebook Twitter Que no lo uso Pero por allá abajo Igual está Pero bueno Si quieren ir a seguirme Ahí está abajo Bueno Eso es todo amigos Nos vemos en un nuevo video Bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video.